La posición para tocar la guitarra es muy importante esta curvatura porque aquí nos va a dar el molde para ponerlo en esta pierna derecha y lo vamos a poner en esta posición así para que no se mueva para ningún lado. Entonces lo vamos a dejar ahí fija y recta, no así, ni así, ni para otro lado, no recto. Y después de colocarlo de esa manera vamos a colocar nuestro brazo de esta manera en este lado de la guitarra para que la mano quede justo aquí en la boca de la guitarra y tener esa movilidad. Entonces vamos a hacer ahí y nos vamos a apoyar con el brazo de esta manera y después por el otro lado poder digitar pero esta es la posición para la mano derecha. Otro consejo práctico es siempre tocar aquí en la boca porque de aquí sale el sonido. Entonces pone siempre el movimiento aquí en la boca, en la mano. Y al tenerlo así el movimiento tiene que ser de la muñeca, no del brazo entero. Entonces generalmente cuando empiezan a tocar ranqueo hacen así mueven todo el brazo y se pierde tiempo y al final se empieza a alcanzar esta parte del brazo, del antebrazo. Entonces ¿cómo es el movimiento que debemos hacer? Vamos a colocar con la mano izquierda, vamos a tapar las cuerdas para que no suelen tan fuerte y vamos a hacer un movimiento de muñeca. Así tiene que ser el movimiento. Pueden ir primero lento. Y después dándole más velocidad. Y siempre recordar que tocar por el lado de la boca. Otro consejo práctico es tocar con la mano relajada. Generalmente cuando empiezan a tocar ponen la mano así tiesa y les cuesta hacer el movimiento. Para eso tienen que dejar la mano relajada. Y al estar la mano relajada se hace el movimiento bien porque cuando tienen la mano tiesa o el brazo tieso empiezan a tocar muy fuerte o muy despacio. Y no se logra lograr un equilibrio. Y para lograr el equilibrio del volumen que se tiene que ejecutar la guitarra tiene que estar la mano relajada. No así. Como no la hacen o bien despacito que casi ni tocan las cuerdas. Otro consejo práctico es cómo vamos a tomar la uñeta. Para eso vamos a colocar la mano de esta manera y el dedo índice lo vamos a poner así. Y vamos a colocar así. Si se dan cuenta la uñeta tiene una forma de triángulo y siempre tiene una punta que es más puntiaguda. Esa la vamos a colocar en la dirección que indica el dedo índice. Y al tenerla así el dedo pulgar va a ejercer ahí la presión para sostenerla. Luego estos dedos van a quedar libres y estos dedos los vamos a cerrar pero no a una postura rígida sino más que nada mantenerlos cerrados. Y así vamos a tocar. Y en la guitarra vamos a hacer los movimientos para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, para arriba, tocando con esta punta. Y el último consejo práctico es lograr la independencia en los dedos de la mano derecha. Para hacer digitaciones de algún punteo o alguna melodía usamos el dedo índice y el dedo del medio. Y vamos a hacerlo alternado uno tras otro. Y para hacer los arpegios vamos a hacer la misma posición con la mano así recta pulsando hacia arriba. El dedo pulgar lo podemos obtener en la sexta cuerda y vamos haciendo así. El dedo pulgar va a tocar la cuerda sexta, quinta y cuarta. Y el dedo índice va a tocar la tercera, el dedo del medio va a tocar la segunda cuerda y el dedo anular va a tocar la primera. Vamos a hacer así. El pulgar pulsa hacia abajo y los otros tres dedos pulsan hacia arriba. El pulgar pulsa hacia abajo y los tres dedos pulsan hacia arriba. Doble pulsa. Doble pulsa. No mapa a